El día de hoy que hemos visto, nos han crevillado los policías. La verdad, el proceso de cambio nos ha dado este agradecimiento. El pueblo alteño nuevamente se autoconvoca a nivel de las 20 provincias, a nivel de los 14 destinos. Mañana justamente nosotros vamos a masificar de que nuestro pedido era abrogación de los dos decretos. Bien claramente dice la constitución política del Estado que no nos pueden obligar. Nuestros derechos estamos pidiendo porque no podemos ser sometidos a una intervención quirúrgica científica, hermano de la prensa. Por tal razón pedimos al señor Arce Catacora, cuando él, gracias por su pueblo boliviano, gracias por los autoconvocados, está sentado como gobierno central. Este es un agradecimiento. Para eso tiene que pensarlo muy bien, de que nosotros lo podemos sacarlo también. Si en caso contrario no abroga hasta mañana, va a tener que atener al pueblo. Porque nosotros ya todo el día lo tenemos instruido. Porque hace rato lo habíamos dicho a los señores policías que no nos ofiendan. Nosotros en la Ciudad Alto siempre hemos sido la ciudad más revolucionaria. Por lo tanto al señor Arce Catacora le advertimos de que piense muy bien. Porque nosotros no lo queremos ese decreto. Tiene que abrobar el hermano de la prensa. ¡Adiós!